Hola, hola, hoy estamos aquí en EES, estamos haciendo la charla de Tynesfer Hidraluronic, nuestra nueva línea a base de ácido hialurónico, que nos va a ayudar a hidratar, a densificar y a nutrir nuestra piel. Cuando nosotros tenemos a un usuario acostado dos horas delante, nosotros tenemos que irle contando qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos trabajando. ¿Por qué? ¿Alguien sabe el por qué? Para ganarse la confianza del paciente. Para ganarse la confianza del paciente, ¿para qué más? Para que él conozca el tratamiento y el producto, ¿para qué más? Cuénteme, cuénteme. Para que él entienda lo que se le está haciendo y adicional, aquí es donde hay un punto importante, es donde yo entro a ganarme esa confianza, pero con esa confianza genero una venta. ¿A quién no le gusta la plata? ¿A alguno no le gusta? ¿Sí? Y mucho. Y este, gracias a Dios, es un negocio que rentablemente sí da. Nosotros podemos vivir de la estética, ¿sí? ¿Por qué? Si nosotros nos generamos la confianza del usuario, ¿sí? Ya estamos generando una venta. Está nosotros, si la cerramos o la dejamos abierta. ¿Y nosotros qué queremos? ¿Dejar abierta la venta o cerrarla? Cerrarla, ¿verdad? Y eso nos genera a nosotros, ¿qué? Más ingresos. Más ingresos, más platica. ¿Listo? Esta es una línea que lanzamos este año, es nueva, es nuestro nuevo hijito de la familia, de nuestra familia Tainésper. Cuando hablamos de Tainésper, hablamos de expertos en el tiempo, ¿sí? Sabemos que con el tiempo entendemos a qué? A envejecer, a perder qué. Elasticidad, colágeno, ¿qué empezamos a ver en la piel? Arrugas, flacidez, descolgamiento cutáneo, hiperpigmentaciones, ¿verdad? Todas esas problemáticas o todos esos factores, ¿qué nos induce a qué? A signos de envejecimiento, ¿ok? ¿Podemos tener una piel de 18 años deshidratada? Sí. Sí, lo podemos tener, ¿verdad? Entonces, una hidratación, ¿a partir de qué año se podría? Desde la preadolescencia. Desde la preadolescencia. Pero, ¿qué pasa? Si yo tengo una chica de 15 años, que se quiere hacer una porcelanización facial, ¿no le puedo hacer un tratamiento de hidratación? Sí, claro. ¿Sí? Por eso es que con Germain no hablamos de edades. Que sí lo estipulamos, porque pues la política en Colombia es que tenemos que decir en productos de hermoscosméticos a partir de qué edad. ¿Sí? Pero Germain no trabaja por edades. Germain trabaja patologías o problemas en la piel. ¿Listo? Como les estaba diciendo, esta línea se recomienda a partir de los 20 años. Pues yo puedo tener una chica de 17 años con la piel deshidratada. ¿Y por qué no la voy a usar? Sí, me está dando todos los beneficios de alta hidratación. ¿Ok? Todo este abre bocas es para ver esta nueva línea, los cambios tan externos que hay. ¿Sí? ¿Qué pasa? Esta es una línea que podemos trabajarla para una persona que ya tiene líneas de expresión marcadas. ¿Por qué? Porque nos va a dar un efecto relleno. Al momento de yo desmaquillar, ya sea qué tipo de piel me estoy enfrentando. ¿Verdad? ¿O me equivoco? Ya estoy viendo si mi piel tiene hiperpigmentaciones. Ya estoy viendo si mi piel tiene líneas de expresión. ¿Sí? Si tiene un acné. Si tuvo de pronto problemas por piel sensible, por una rosácea, por una dermatitis. ¿Sí? Todo eso ya me lo está hablando la piel con solo desmaquillarla. ¿Sí? Porque listo, sí, sabemos que existe el maquillaje. Cuando vamos a esos sitios vamos maquilladas, ¿sí? Entonces no se nos ve qué tipo de piel tenemos. Ni qué grosor tiene nuestra piel. ¿Sí? Mientras que cuando nosotros ya estamos en cabina, estamos viendo todo eso. Por eso dice, confía tu piel en tu esteticista de confianza. Porque nosotros nos hemos ganado esa confianza con el cliente, ¿verdad? ¿Por qué decidimos escoger la gelatina? Vieron que en el video salía mucho la gelatina. Para estimular más la visión a ese colágeno y a esa hidratación. ¿Ok? ¿Qué patología creen que es más difícil de abordar? Ustedes como profesionales, ya profesionales, que lo son. Las hiperpigmentaciones, ¿qué más? Creo que la acné. El acné, dime. Las estrías. Las estrías, sí, también se puede generar a nivel facial. Todo eso genera cambios. Y todo eso es por un cambio a nivel hormonal, emocional, genético, ¿verdad? Todos esos factores, tanto endógenos como exógenos, son los que me alteran mi piel. ¿Sí? Cuando hablamos de una hiperpigmentación, ¿qué tipo de productos tengo que recomendarle? Desfigmentantes, pero ojo, no cualquier desfigmentante. Un desfigmentante que no me termine de adelgazar mi pliegue cutáneo, que no me reseque la piel, ¿sí? Que no me la deshidrate. Un ácido glicólico. ¿Un ácido glicólico? ¿Escuché por ahí? Sí. ¿Sí? ¿Qué pasa con los ácidos? ¿Lo usaríamos continuamente? No. ¿Lo usaríamos general todo el tiempo? ¿O solo localizado? Localizado, ¿verdad? Listo. ¿Qué otra patología me decían? El acné. ¿Qué productos tengo que utilizar? Ceorreguladores. Bactericidas. ¿Sí? Si tengo una piel sensible, ¿qué productos tengo que utilizar? Calmantes. ¿Calmantes? Si es una piel que se inflama, antiinflamatorios. ¿Sí? Con todos tengo que utilizar un buen factor de protección solar. Sí. ¿Sí? Y más ahorita, ¿verdad? Y más acá. ¿Por qué? ¿Por qué es importante el factor de protección? Porque más protege más. Agentes externos. Exacto. ¿Por qué más? Porque estamos en su proceso de agentes externos. Agentes externos. Pero si en mi protector solar me hice que protege 80. ¿Eso es verdad? ¿Por qué no es verdad? Yo lo hice esta mañana. ¿Y por qué no es verdad? Listo, lo dije esta mañana. ¿Y qué dije? Porque los protectores solares no pueden mover hasta el 50% o un 50 más 5. 50 más 2. Es como esos que dicen al 100% y uno, ¡ay, Dios mío, señor! ¿Qué clase de protector? Bueno, una ignorancia antes, uno pensaba que eso era, pues, más simple y uno lo compraba. Si fuera más caro, uno decía, no, pues, si proteja 100, pues, prefiero que sea más caro y yo prefiero comprarlo para que le proteja más. Sí, claro. Pero uno, pues, no sabía sobre eso. Y eso, perdón, eso es importante porque, como él dice, cuando nosotros éramos, ejemplo, puede sonar feo, pero personas del común nos dejamos engañar por eso. Pero ahora nosotros somos profesionales, sabemos que eso no existe. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Informarle eso a nuestro paciente o quedarme callado y que siga utilizando ese protector solar? Informarle, ¿verdad? ¿Puedo usar productos de supermercado? Exacto. Y eso es lo más difícil. Y eso solamente lo hace, ¿quién? La persona que se generó la confianza con el cliente. Es como lo hablábamos esta mañana y les hacía el ejemplo. Nosotros vamos al médico, por X o Y motivo de dolor, ¿verdad? Y él nos manda la superfórmula con todos los medicamentos, tómelo cada 12, cada 8 horas, ¿cierto? Nosotros, ¿qué hacemos con eso? Vamos a la EPS, vamos a la droguería, necesito esto y me lo tomo tal cual el médico me lo dijo, ¿verdad? ¿Por qué no hacemos eso nosotras con nuestros pacientes? ¿Sí? Nosotras con nuestros pacientes nos dejamos convencer de que cuando estamos haciendo el primer empalme con nuestro cliente nuevo, él nos dice su rutina en casa, ¿verdad? Uno le pregunta, ¿tú qué estás usando? No, yo uso ta, 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 cosita. Entonces, ahí es donde uno elige qué tipo de profesional va a ser. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su misión es empezar a decir al paciente qué es lo que tiene que usar. Y si el paciente cree en ustedes, lo va a empezar a usar. ¿Sí? Por eso es importante hacer eso. Si ustedes permiten que el paciente utilice cualquier cosa del mercado, ¿qué resultados estamos obteniendo? ¿Me explico? Es decir que, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, al momento en que llega nuestro paciente a nuestra cabina, bueno, sutanito, ¿tú qué utilizas? No, mira, yo utilizo esto y esto y esto. Listo, vamos a cambiar tu rutina en casa. Ahora vas a empezar a utilizar esto, 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 esto y esto. Desde la limpiadora hasta el protector solar. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Uno, eso. Exactamente. Porque a mí me sirve matarme, perdón la palabra, matarme dos horas ahí, haciendo un excelente trabajo y que él en casa me eche para atrás ese trabajo. ¿Sí? Porque la idea es que avanzar. Y si yo utilizo productos que no me van a ayudar a ese avance, ¿qué es lo primero que van a decir? Eso allá no me sirvió. Esto que me hice fue ir a botar la plata, ir a perder el tiempo. Y no vuelven. Lo hablábamos esta mañana, es como cuando hacemos el corporal. Que eso es lo que es la problemática de hoy en día. Nos matamos dos horas haciéndole el masaje, el hiporreductor, haciéndole un choque de término, colocando a la patología, que se faje todo el cuento. ¿Sí? Sale nuestra estética y la encontramos tres horas después comiéndose una hamburguesa con una Coca-Cola. Y al otro día llega, ¡Ay no! Eso que me hizo la semana pasada no me sirvió ni nada, me veo más gorda. ¿Sí? Eso es que estoy reteniendo líquidos. Eso es que estoy reteniendo líquidos y no hay por Dios. ¿Sí? Entonces, es ahí donde nosotras elegimos qué tipo de profesional vamos a ser. ¿Listo? Las que exigimos por nuestro conocimiento, ¿Sí? Y generamos esa confianza en el cliente, o las esteticistas o profesionales mediocres que atendemos clientes mediocres. ¿Mediocres a qué me refiero? ¡Ay no! Mira, es que yo utilizo, hablemos del protector solar, yo utilizo el protector solar de Yambal y no me cambio por ese protector. ¿Listo? Sigue tú con tu protector, pero yo no tengo... ¿Ya? ¿Mejores clientes llegarán? Sí. ¿Pierdo una? Sí. Pero no me rebajo a que ella critique o cuestione mi conocimiento. Ah, y desméritu, porque no se pierde todo el enfrentamiento y después... Te echan la culpa. No usan tu trabajo. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ser profesionales con nuestro criterio, porque no es que tienen que usar esto y ¿por qué? ¿Por qué sí? No, no, no. ¿Por qué? Cuéntenle al paciente todo. El paciente no sabe nada. ¿Sí? Si a ustedes les dice que esto es negro, el paciente les cree que esto es negro. Porque esto para ellos es transparente. Porque ustedes son los que saben. ¿Ok? Por eso es importante que ustedes tengan todo este conocimiento. ¿Sí? Por eso es importante que las casas cosméticas hagan presencia. Porque ustedes pueden ver por redes sociales. Y allá puede decir que eso es para piel mixta. Pero en medida del proceso, eso es donde ustedes van entendiendo qué es lo que estamos trabajando. ¿Ok? Entonces, vamos ya a empezar a hablar de nuestra línea Tainésper hidralunónica. Nuestra nueva línea antiedad. Como estábamos hablando cuando hablamos de Tainésper, ¿es qué? ¿Qué significa Tainésper? Expertos en el tiempo. Tenemos esta gran variedad de nuestra línea Tainésper. ¿Ok? Productos como para arrugas, para defensa, efecto lifting, para trabajar el capital estrés, para trabajar hipercuimentaciones, vitamina C, que es espectacular también, protección solar, y nuestra nueva hidratación y relleno. ¿Listo? Nuestra nueva hidratación y relleno. ¿Por qué decimos que todas estas gamas? Como les estaba diciendo, nosotros no trabajamos frente a la edad, sino frente a la necesidad. Si llega una paciente de 20 años, pero tiene hiperpigmentación y tiene deshidratación, pues yo que le trabajo, vitamina C y le trabajo hidratación. Si tengo una paciente con líneas de expresión y, no sé, tiene un estilo de vida agotante, trasnocha, tiene una vida loca. ¿Sí? Entonces, ¿qué le voy a recomendar? Un RIDES con un SRNS. ¿Sí? Todo esto está abierto para que la profesional sepa qué es lo que va a trabajar. ¿Sí? Nosotros les damos la información, pero ustedes son los que deciden cómo combinan los protocolos para dar un mejor resultado. ¿Ok? Tainasfer Hidraluronic, un concepto de hidratación revolucionario. Tenemos un nuevo principio activo que es el HLG. Este es otro plus de Germain. Los principios activos son exclusividad de Germain de Capuchini. No son principios activos que van a encontrar en nuestra casa cosmética. Y, de hecho, nuestros productos no lo consiguen en cualquier lado. O ya los habían visto, no sé, en un farmatodo, en un falabela. Jamás. Nunca. Porque no nos interesa que el cliente final nos conozca por conocernos. Sino que nos conozca en realidad porque le interesa nuestro producto. ¿Y cómo nos va a conocer por medio de quién? De ustedes. Nosotros no les vendemos a cualquier cliente. Ni nos interesa estar en cualquier estética. Nos interesa estar con los mejores. ¿Listo? Por eso es que los cogemos, pueden ser, sonar feo, desde chiquitos a nutrirles ese conocimiento. Para que cuando salgan al mundo exterior, conozcan todo lo que hay. Y hay personas que sí, que trabajan con productos. Que uno dice, ay Dios, que es cuando le sale a uno esa publicidad en Facebook, dos por uno en ochenta mil pesos. Y uno, o no les han salido. ¿Sí? ¿Digo mentiras o no digo mentiras? Y uno dice, huepucha, cuarenta mil pesos es una limpieza, vaya a ver qué es lo que me van a hacer. ¿Sí? Porque ni eso sale la inversión que la profesional está haciendo. Fuera de la inversión, el tiempo, el tiempo del esteticista si trabaja con otra persona. Entonces, ¿qué tipo de inversión está haciendo en los productos? Tenemos un nuevo principio activo que es el HLG nanopolímero patentado. Cuando hablamos de nano, son varias moléculas pequeñas que me ayudan a una mejor penetración de producto. En solo diez días, un 72% de hidratación y un 45% de relleno. ¿Para quién creen que está indicado este protocolo o este producto? Pieles secas, pieles deshidratadas, con líneas de expresión, para todo tipo de piel, en pieles hiperpigmentadas, no tanto, que le vamos a mejorar la hidratación, sí, pero la hiperpigmentación no. Dime. Maduras, pieles con deshidratación, pieles para un evento, también lo podemos ofrecer como una porcelanización, queda espectacular. Entonces, esto es lo que les hablaba, 20 años, pero ya sabemos que omitimos eso. ¿Listo? Si tengo una persona de 17, de 18 años que tiene una reunión, un almuerzo, algo especial, lo podemos hacer. ¿Ok? Una alternativa cosmética y o complementarios para procedimientos médicos. Aquí me voy a meter un poco en el área médica, que es cuando hablamos del botox. ¿A ustedes les gusta el botox? ¿Sí? Me caen mal. ¿Sí? ¿Les gusta? ¿Les gustaría trabajarlo? ¿O lo trabajan? ¿Trabajarlo no? Exacto. Ahí sí pueden ser invasivos. ¿Por qué les digo que ya no me caen bien? Porque a mí no me gusta el botox. A Jennifer Tatiana Carranza no le gusta el botox. ¿Por qué? Es una toxina botulínica que se va a encargar de qué? ¿En dónde va el botox? En el músculo. En el músculo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando uno tiene un brazo enyesado? No lo puedes mover, se atropia. Si duro con el yeso seis meses, cuando me quitan el yeso, ¿qué pasa? Queda más delgado, pierde su fuerza. Toca volverlo a qué? A retroalimentar, por decirlo así, a que él vuelva y coja su fuerza naturalmente. ¿Sí? Eso pasa con el botox. ¿Por qué? ¿Cuál es la función del botox? Paralizar el músculo. ¿Verdad? Si paralizo el músculo, pues obviamente yo ya no voy a gesticular, ya no voy a arrugar, ¿cierto? ¿Y qué pasa si yo lo aplico cada seis meses? ¿Por qué? Porque ya el músculo no tiene su fuerza. ¿Que se lo aplique una vez al año? Bueno, sí, acepto. Pero cada seis meses, no. Y esa es la problemática. ¿Qué pasa? La persona se empieza a ver la ruguita muy donde el médico a que me inyecte. ¿Sí? Y a los seis meses, siete meses, que creo que es lo promedio que dura, otra vez se le empieza a ver la rayita. ¿Qué pasa? No, ya tengo la solución. Voy y me inyecto. ¿Cuánto vale un botox ahorita? Acá en Cúcuta. Millón doscientos. Entonces, cada seis meses es millón doscientos. ¿Listo? Entonces, a los seis meses vuelvo otra vez al doctor, ¡pum! Me inyecto. Pero puede ser que a los otros seis meses no tenga el millón doscientos. O ya no valga millón doscientos, valga millón quinientos. Si no lo vuelvo a colocar, ¿qué pasa? Es por eso que yo no soy amiga del botox. Ahí es cuando la persona se vuelve dependiente a eso. Y el día que no se lo ponga, colapsó todo. ¿Sí? Entonces, esto es otra alternativa porque vamos a ver resultados desde la primera sesión. Vamos a atenuar esa línea de expresión. Y adicional, hidratamos la piel. O ustedes invertirían millón quinientos cada seis meses para un chuzón en la línea pero seguir invirtiendo en hidratación, en mis cremas, en el contorno de ojos, en el contorno de labios. es una inversión ¿qué? Extra. O invertimos cada dos meses doscientos cincuenta mil pesos y estamos hidratando, nutriendo, eliminando líneas. ¿Qué harían ustedes? Invierto el millón quinientos e invierto los doscientos mil pesos. ¿Y no le estoy haciendo daño a mi piel? No la estoy acostumbrando a eso. ¿Listo? Para pieles grasas, normales, secas, jóvenes, maduras, deshidratadas, sensibles. ¿Pero qué pasa? El masaje lo personalizo. ¿Sí? Cuando ustedes se inscriben con nosotros, se adquieren un programa con nosotros, cada programa tiene su protocolo. Cada programa tiene su masaje específico. Cada programa viene acompañado de un accesorio. En este caso, es un accesorio de vidrio que está relleno de agua colorada que nos va a permitir hacer el masaje. ¿Sí? Con esto hacemos el masaje. Entonces, el de SRNS trae otro accesorio, el de vitamina C trae otro, ¿sí? Y a ustedes se les enseña, se les explica cómo utilizarlo. ¿Ok? Sin género. Entonces, ¿lo podemos trabajar en los hombres? Claro que sí. De hecho, es ideal. A pesar de todo, la piel de los hombres responde mucho más rápido que la de las mujeres. ¿Sí sabían eso? Es mucho más receptible. Hasta en eso salieron mejores. ¿Sí? La de nosotras es un poco más lenta, pero la de los hombres es mucho más fácil generar mayor hidratación en ese tipo de pieles. Adicional, no contiene aroma. Por eso es que se dice que es ingeniero. Porque toda la línea no contiene aroma. Porque, ¿qué pasa? Hay personas que dicen es que eso huele mucho a mujer. Y no hay, ¿sí? O por el color. ¿Sí? Por eso se quiso hacer un color neutro y sin aroma. Para que los caballeros también acudan a nuestra estética. Ahora hasta los hombres se cuidan más que uno. ¿O no han visto? ¿Sí? Entonces, ¿por qué no también podemos llegar a ese mercado? Claro que sí. Dermatológicamente testada en pieles sensibles y en pacientes oncológicos activos. Es decir, en España hicieron un estudio con pacientes oncológicos activos mientras estaban en su proceso de quimioterapia y iban haciendo el tratamiento. ¿Qué pasa con esas quimios? Deshidratan la piel. Acaban con todo. Entonces, era gratificante para ellos. En el momento en que estaban sus dos horas en quimioterapia, pues iban haciendo, los iban consintiendo. ¿Sí? Entonces, ver ese tipo de piel que respondía súper bien porque ¿qué pasa? La piel de ellos se tiende a adelgazar. Entonces, les podemos dar una hidratación y es más en un proceso así de difícil, pues ¿por qué no hacerlo? Cuando hablamos de pieles sensibles, pieles con rosáceas, pieles con una dermatitis, con un eritema establecido. Bueno, la tecnología de nuestra línea. Tainasfer hidraluronic se encarga en tres funciones. Hidratar y rellenar, rellenificar. ¿Qué quiere decir esta palabra para ustedes? ¿Se vuelve más gruesa? Si se vuelve más gruesa, ¿qué pasa? ¿Más gruesa? Sí, ¿pero adicional? Adicional. Más firme y le da más volumen. Es cuando buscan las pacientes que quieren que el pomulito se levante. ¿Sí? Eso va a ser esta línea. O repulpante, escuché esta mañana. Repulpante, también nos da ese efecto. Y acción de proteger. Ah, le van a tomar foto. Ya. ¿Listo? Para la acción de hidratar y rellenar. Aquí, ojo, porque acá les voy a hacer preguntas para que se lleven premios de Germaine. Para hidratar y rellenar, vamos a estar utilizando el lazo hialurónico más la puesta del HLG. ¿Ok? ¿Exclusivo de quién? De Germaine. De Germaine, de Capuchini. ¿Ok? ¿Listo? Vamos a hablar de nuestro lindo y hermoso HLG. ¿Por qué digo lindo y hermoso? Porque es un principio activo que es multifuncional. ¿Ok? Este ácido hidalurónico, este principio activo, perdón, este principio activo me va a multiplicar hasta por 6 la acción del ácido hidalurónico. Entonces, si tengo un 10%, por 6, ¿cuánto es? Un 60% de ácido hidalurónico. Entonces, es el mismo principio activo que es el ácido hidalurónico, este es el HLG, es el mismo principio activo, pero le coloco una pizquita de sal, como el chef, una pizquita de sal, me lo hace mucho más potente. ¿Ok? ¿Quieres tomarle la fotita ahí? Lo hace mucho más potente. Y este se encarga de qué? Vehiculizar todos los principios activos a profundidad y adicional, hacer una liberación sostenida y prolongada de ese principio activo. Es decir, a través de que va pasando la epidermis, va dejando su granito de arena. Va pasando la dermis y deja su granito de arena. ¿Ok? Va a generar esa hidratación en todas las capas de la piel. Entonces, este se compone de ácido alurónico, ácido poliglutámico y la alicina. Entonces, función del ácido alurónico, hidratar la piel, retener, rellenar. Ácido poliglutámico, ¿no lo han escuchado? Nuevo para ustedes. Este ácido es cuatro veces más hidratante que el ácido alurónico. Entonces, el nivel de hidratación que le estamos dando a la piel, full, ¿verdad? y la alicina es un principio activo que es un calmante y adicional es un precursor de colágeno. Entonces, nos va a ayudar a qué? A estimular ese colágeno de la piel. Se los explico moléculamente. Si quieres, me puedes apagar la luz que acá no se ve bien. Ah, no, no se ve bien. La puedes prender. Entonces, qué pena. Vemos que hay unas líneas naranjadas, ¿verdad? que son estas, ¿cierto? Vemos unas que son moraditas que son estas y vemos unas claritas que son estas, ¿cierto? Las vemos. Entonces, hagamos de cuenta que la naranja es el ácido alurónico, la rosada es el ácido poliglutámico y la unión que hace esos tres, esos dos, es la licina. Entonces, ¿qué es lo que busca ese principio activo? Crear un andamiaje para que la molécula que haga penetre mucho más fácil. No es tecnología avanzada y eso lo conseguimos ¿con qué? Con los productos de germen. ¿Listo? Como les estaba hablando, penetra, vehiculiza y hace una liberación sostenida y prolongada de esos principios activos. Estas imágenes me encantan. ¿Por qué? Sin HLG vemos esta línea roja sobre la superficie, ¿verdad? ¿La vemos? Sí. Con el HLG se ve más interna. Sí, iba a decir otra palabra. Se ve más interna. ¿Listo? Vemos que alcanza a atravesar los niveles o las capas de la piel. ¿Verdad? Otra comparación que podemos ver. El mismo ácido alurónico normal me da un 40% de hidratación. ¿Está bien? Sí, está bien. Pero si le puedo agregar esa pizquita de sal para que me lo suba un 60%, ¿no es mejor? ¿Sí? Tengo el mismo principio activo solo que con una añadidura que es el HLG. Entonces, díganme si no es lindo este principio activo. ¿Sí? Y es un principio activo que solo lo vamos a encontrar en hidralurónico y en vitamina C. ¿Y solo en dónde? En Germaine de Capuchini. ¿Ok? Vamos a hablar de los pesos moleculares del ácido hialurónico. A ver, ¿cuáles son los pesos moleculares? Está el alto. ¿Cuál más? Medio y bajo. ¿Dime? Medio y bajo. ¿Sabemos por qué se llama alto, medio y bajo? ¿O por qué se distingue? La nivel de la penetración hasta donde alcance. Hasta donde alcance. Y ese nivel hasta donde alcance, ¿a qué se basa? ¿O por qué? ¿En el nivel de concentración? No. En el tamaño de la molécula. ¿Qué pasa? Entre más grande la molécula, menos me va a penetrar. Entre más chiquita la molécula, más penetración. ¿Listo? Entonces, de alto peso molecular, grande, molécula grande, entonces, ¿dónde se van a quedar? En la superficie. ¿Molécula media hasta dónde va a ir? Nomás ya no decir que hasta la mitad. ¿Cuál es la unión entre la dermis y la epidermis? La unión dermoepidérmica. ¿Y qué hay en la unión dermoepidérmica? ¿Qué hay en la unión dermoepidérmica? ¿Y eso cómo se llama? O sea, todo eso en general. No. No. Sustancia fundamental. Que es a la que hablamos cuando trabajamos ¿qué? PF o comúnmente llamado celulitis. ¿Qué eso se da? ¿Por qué? ¿Por qué se habla celulitis? Acumulación y también por cadenas de azúcar. Porque esas cadenas de azúcar se unen en esa sustancia fundamental y es cuando empieza a salir la piel de naranja. ¿Ok? Entonces, medio peso molecular ¿dónde se queda? En la sustancia de azúcar. Que eso se llama la unión dermoepidérmica. Porque les dije no me vayan a decir hasta la mitad porque ya me pasó. Les pregunté en la mitad pues sí, pero ¿cómo se llama eso? ¿Ok? Y de bajo peso molecular hasta la dermis. Tanto reticular como como papilar. Entonces, vamos a hablar de las funciones de los ácidos hialurónicos y sus pesos. Entonces, sabemos que de alto peso molecular se queda ¿en dónde? Superficie. ¿Listo? Entonces, este me va a ayudar a regular la transpiración de agua y adicional hacer que esos niveles de agua de mi piel no sean evaporados o expulsados. Por eso se habla de una reserva de agua. ¿Ok? Entonces, es donde recuperamos los niveles de hidratación de la piel. ¿Listo? Medio peso molecular. Este me encanta también. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar tanto en pieles maduras como en pieles grasas. En pieles maduras permite mantener el nivel de defensa y hidratación en esa piel. Y adicional, en pieles grasas actúa o trabaja como colocándole un freno a esa actividad bacteriana de la piel. ¿Ok? Entonces, en pieles grasas lo podemos trabajar sí. ¿Que me actúe como un sebo regulador como tal? No. Pero, ¿podemos tener una piel grasa deshidratada? Sí. ¿O qué le trabajo primero, la hidratación o la grasa? ¿Qué le trabajaremos primero? Podemos trabajar primero, hacer una limpieza profunda con productos para piel grasa, pero después en la segunda sesión puedo hacer una hidratación. Hidralurónica. ¿Ok? Entonces, no estamos trabajando como tal la bacteria, pero sí le estamos ayudando ahí un poquito a que le pongan freno, pero le estamos generando esa hidratación que le hace falta en la piel. Entonces, yo sé, es mucha información, ¿sí? pero esto ustedes a medida del camino lo van poniendo en práctica y es cuando ustedes ya empiezan a tener el ojo y a empezar a cranear cada protocolo para cada paciente. Lo mismo que te funciona a ti, no le va a funcionar a ella y viceversa. Entonces, no quiere decir que a todos los pacientes le voy a recomendar esto y solo me quedo con esta línea. No. Dependiendo de la patología o la necesidad de mi paciente es con lo que voy a trabajar. ¿Ok? Y de bajo peso molecular hidrata en profundidad porque su molécula es ¿qué? Mucho más pequeña, ¿cierto? Aporta la elasticidad y la firmeza de la piel y adicional aporta una hidratación profunda y mejora las características viscoelásticas de la piel. Entonces, ¿qué hace? Estimular esos fibroblastos que se conforman de y reticulina, ¿verdad? Si no tengo fibras de colágeno ¿qué pasa? Me genera una piel flácida. Si no tengo fibras de elastina flacidez. Si no tengo fibras de reticulina flacidez. Entonces, ¿por qué se forman las líneas de expresión? Por parte de la piel y la piel y la piel ¿y eso me lo da el botox? No. ¿Ven? Por eso digo que a mí no me gustan botox. De verdad no me gusta. Y sí, que ya también tuve una con médicos y me decían yo, bueno, entonces colóquelo ya. ¿Por qué? Porque hay personas que se enfocan en eso, en lo invasivo, listo. Yo no te voy a cambiar a ti el chip. Pero si lo trabajas no te pongas cada seis meses botox. Colócatelo una vez al año y lo mantienes con ira lurónica. Entonces, por eso decimos que vamos de la mano con los médicos. ¿Y por qué será que los médicos nos tiran tierra a nosotras? No nos quieren. De verdad, los médicos no nos quieren. ¿Por qué será? Les enseñamos otra alternativa a ese trabajo. Si ustedes van al médico que inyecta, al médico estético, él no te va a decir a ti, no ven, utiliza otra cosita o todavía no estás en edad de inyectarte. No, él te dice sí, para tal día consígneme la plata y ya te inyectó. Ya, al médico no le importa. Baby botox, ahora le llaman y uno, ay Dios, la misma vaina. solo que en menos cantidad y creo que de menos se da. Entonces, ¿qué pasa? Como ya generan otra alternativa del baby botox, ya las personas de 20 años ya lo están haciendo. Ya se están inyectando. Oigan, es mentirosa si no es así. ¿Sí? Entonces, es ahí donde les digo, los médicos estéticos a nosotros no nos quieren. Ustedes, un médico estético, jamás le van a recomendar esto. Jamás. Y se los digo porque hemos tratado de hablar con médicos y no, no nos llamen, nosotros te llamamos y no, bueno, ya. Porque a ellos les interesa ¿qué? La plata, sí, suena feo, pero la plata más fácil de ganarla. ¿Cuánto se demoran inyectando un botox? Por máximo media hora. Buenas tardes. Por máximo media hora. ¿Y cuánto se gana? 1.200.000. Bueno, no. Se gana por ahí 400 a 500.000 Sí, porque sale 500.000. Pero 500.000 pesos es media hora. ¿Quién va a perder ese negocio? Nadie. Hasta nosotros si también pudiéramos tener la oportunidad de inyectar, porque ojo, no estamos autorizados, ¿verdad? Tuviéramos la oportunidad de inyectar, pues, para si uno lo hace. ¿Sí? Pero es donde generamos conciencia y le decimos al cliente, no, 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 no. Esta mañana me acuerdo que era la que me decía, yo me quiero inyectar. Y yo, ay, no lo hagas. ¿Sí? Porque se vuelve dependiente a eso. Entonces, aquí es donde hablamos de hacer un acompañamiento de los procedimientos médicos. Porque puede llegar a la paciente que ya se inyectó. O te diga a ti, no, es que a mí cada año me gusta inyectarme. Listo, hazlo. Pero puede ser que con el tratamiento ya no le guste cada año, sino cada dos años. Y nos visite más a nosotras. Y llegue un tiempo donde diga, no, ya no me quiero inyectarme, quedo solo con mi esteticista. ¿No es negocio para nosotros? Es mejor que el cliente nos visite cada 15 días o cada 3 meses. O que ni vuelva. ¿Sí? ¿Qué queremos? Fidelizar nuestros clientes. ¿Ok? ¿Por qué me meto tanto en la venta? Dios mío. ¿Por qué? Porque esto es un negocio que, si no lo quisiéramos ver así, pero vende. ¿Sí? Nosotros, como les estaba diciendo cuando iniciamos, tenemos dos horas a nuestro paciente acostado, a nuestras manos, a nuestro criterio. y hay personas que, chito, piquito, el paciente se levanta, chava para su casa y ¡fup! Nunca volvió. O vuelve a los 4 meses y uno, yo por ahí tenía su ficha o su historial, se me fue la palabra, su registro clínico, su historia clínica. ¿Sí? O es mejor que el cliente cada 15 días venga con nosotros o una vez al mes. ¿Por qué no? ¿Sí? Pero es generar esa fidelización con el cliente. Para la acción de retencificar, dar volumen, dar ese efecto repulpante, vamos a estar utilizando el principio activo NAG, que este nos va a ayudar a aumentar el contenido de ácido hialurónico endógeno en la piel. ¿Qué significa endógeno? Interno. ¿Y exógeno? Externo. Externo, ¿verdad? Cuando hablamos de endógeno interno, ¿nosotros producimos ácido hialurónico? Sí. ¿Pero a partir de qué edad dejamos de producir ácido hialurónico? Desde los 25 años. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya dejo de producir ese ácido hialurónico, pero no lo estoy colocando. ¿Qué pasa? Ahí es donde empezamos a ver las problemáticas de deshidratación. ¿Ok? Entonces, ahí es donde decimos es mejor prevenir que lamentar que lamentar o como decimos corregir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo empiezo a corregir o a prevenir esa deshidratación desde los 20 años utilizando ácido hialurónico, pues, ¿qué va a pasar con mis niveles de ácido hialurónico internos? Van a seguir estables. ¿Sí? Porque a medida que se vayan perdiendo yo los estoy recuperando. ¿Listo? Vamos a estar viendo el PGA que es un poliamino ácido y este me va a permitir recuperar y proteger los niveles de ácido hialurónico a nivel de la piel. Entonces, hablamos, lo estamos colocando, ¿cierto? Lo estamos produciendo y lo estamos protegiendo. Dígame ¿qué producto hace eso? ¿Qué producto me hace eso? Tinespert. Eh, Tinespert hidralurónico. ¿Listo? Entonces, aquí es donde nosotros hablamos con nuestro cliente. Mira, te estoy vendiendo un producto que nos va a hacer esto, 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 esto y esto. ¿El cliente va a generar confianza en ti? Uy, allá como que sí sabe. Yo voy a volver allá. Creo en ella. Nosotros vamos al médico y no conocemos al médico. Y él nos manda la fórmula y nosotros confiamos en el criterio del médico. Que a veces buscamos una segunda opinión. ¿Y si la opinión coincide? Ah, no, confío en él. ¿Sí? Cuando vamos a inyectarnos el Botox, el médico es el que está donde me lo va a colocar. Yo le explico, quiero acá en el entrecejo, quiero en el surco nasogeniano, él me explica la cantidad, ¿sí? Cómo voy a quedar. Y ahí es donde él me está generando esa confianza. ¿Verdad? Y también para la acción de proteger vamos a estar viendo los glucosaminoglicanos sulfatados. ¿Listo? Que esto me va a ayudar a jugar un papel importante en la vitalidad de la piel y en la matriz extracelular. ¿Listo? Entonces vamos viendo que nos va a ayudar a trabajar sobre los radicales libres. ¿Qué son los radicales libres? A través de la oxidación. ¿Y por qué se da la oxidación en esa molécula? ¿Por qué? ¿Por qué se da la oxidación en esa molécula? Por el estrés. Mal alimentación. Mal alimentación. Sol. Todo el tiempo nosotros estamos generando radicales libres. Todo el tiempo. ¡Ay! No traje el trabajo de la clase. Me estresé. Radical libre. Pero si yo estoy generando cotidianamente ese radical libre, esas cadenas de oxidación, ¿qué pasa? ¿Qué hace el radical libre? ¿Qué me daña? La célula. La célula. ¿Células de qué? ¿Células de qué? Del colágeno, de la elastina y de la reticulina. Los queratinositos me estimulan la melanina cuando empiezo a haber manchas. ¿Y yo por qué tengo esta mancha? ¿Sí? Porque esos radicales libres se encargan de qué? De hacer una cadena oxidatoria. ¿Verdad? Entonces, ¿yo cómo paro esa cadena? ¿Utilizando qué productos? Antioxidantes. ¿Ok? Entonces, este también me va a trabajar como un antioxidante. No 100% un antioxidante. Para un antioxidante que me trabaja el 100%, trabajamos una vitamina C. Entonces, ahí podemos combinar una sesión de vitamina C, una sesión de hidralurónica. ¿Listo? Entonces, sabemos que podemos combinar esos dos. Entonces, como les digo, ya vemos qué patología es la que estoy enfrentando. tratamiento profesional. Bueno, antes de hablar de esto, quedó claro los principios activos, cómo trabaja la línea, en qué se basa específicamente. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer dos preguntitas. Entonces, ahí sí pasó acá. Vamos a hacer dos preguntitas. A ver. Primera. Funciones del alto, medio y bajo peso molecular. Levanta la mano sin decir nada. ¿Listo? La levantaste tú. Bueno, del alto es por hidratar, rellenar, puede despejar, pero del alto llega solamente hacia la superficie, el medio llega hacia la y el bajo sin decir nada de la hidratar. Ok, muy bien. Listo. Primero para ella. Segundo, principios activos de Tynesfer hidralurónica. Dime. Yo, el ácido hidralurónico y está el HLG que tiene ácido clonificado, visina y ácido hidralurónico. ¿Y cuál más? Bueno, dale a ella y quién me complementa los otros dos principios aquí, dale. La NAG. Sí, ¿qué hace? La NAG es un identificador no, necesita el contenido de ácido clorónico en la piel, PGA que es un poliaminoácido que puede recuperar los niveles de ácido clorónico propios de la piel. OK. ¿Nedita a ella también? No, ellas dos. Ahí ya. Vamos a hacer un caso. ¿Listo? Las voy a aprobar como profesionales. Yo soy una cliente X, no sé nada de piel y yo llego y les digo ¿quién quiere hacer el caso conmigo? ¿Quién quiere ser mi profesional? Listo, dale, tú. Mira, ¿me recuerdas tu nombre? Andrea. Andrea, mira, yo soy una persona que tomo todos los fines de semana, ¿sí? Estudio todas las noches, trabajo todo el tiempo en el computador, no utilizo protector solar y quiero trabajar unas líneas, unas, ¿cómo es que dicen los precios? Unas arrugas que tengo aquí en los ojos y adicional me exfolio cada ocho días con azúcar y crema. Ok, dime. Bueno, para comenzar tendrías una alta liberación de radicales libres ya que tienes insomnio, te presentas mucho más de los pantallas que en la rusa te genera más ejercicio solar para que tengas más colores iguales, anchas, te recomendaría muchísimo la línea para hacerte no solo una hidratación sino también un levantamiento facial gracias a la generación de colágeno que te vamos a incrementar porque no solo voy a trabajar tu ácido y el agro que ya se encuentra en la piel sino además te voy a incrementar el peso molecular que te va a estudiar. Ok. ¿Por qué me dicen de eliminar los productos caseros? Con partículas circulares. Totalmente redondas. ¿Qué pasa? Porque hago el ejemplo del azúcar y la crema porque hay personas que se expelan hasta con los gránulos de café. ¿You know? A mí siempre que me dicen eso a mí me da como un ataque. Me da por allá como el Parkinson porque por Dios qué daño le estás haciendo a tu piel. Y ahora que te gano hago cada ocho días y uno ay señor bendito. ¿Sí? Otra cosa. Listo. Tú me abordaste súper bien pero trata de bajarle. ¿Qué pasa? No, no, no. La información está bien porque acuérdate que yo no sé nada. ¿Sí? pero más despacio. Si tú me hablas de eso y yo ¿y eso qué es? Sí. O tú me hablas de niveles bueno y esa vaina ¿con qué se come? ¿Listo? Entonces, muy bien la abordación del cliente pero bájale un poquito a la velocidad con la que hablas. ¿Listo? y trata de utilizar palabras más comunes si nosotros tendemos a hacer más técnicas obvio. Nosotros no decimos mancha decimos hiperpigmentación no decimos el grano decimos comedón pápula pústula y uno le dice el comedón y el paciente ¿qué es eso? Esto que tiene ¡ah! el grano y uno bueno si el grano suena feo el tercer ojo pero el paciente así lo entiende entonces mira te recomiendo por favor que eliminemos el insomnio por favor duerme descansa ¿por qué? porque en la noche bla 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 y empieza todo nuestro protocolo ¿listo? para ti para ti trata de tener más confianza en ti entonces no puedes referirte los productos estos ¿listo? porque eso genera desconfianza como ah entonces no sabe qué me está hablando sino mira te recomiendo esto por esto ¿ok? entonces muy bien también pero como te digo trata de tener más confianza en lo que recomiendas y cómo abordas al cliente ¿alguien más quiere hacer el ensayo? ¿colocamos otro caso? ¿sí? ¿listo? soy una paciente que duermo todos los días ocho horas tomo agua hago ejercicio tengo un eritema establecido todo el tiempo bueno permanezco rojita todo el tiempo me descamo muy fácil y utilicé una marca magistral hace tres meses para una mancha que tenía entonces tengo piel sensible puedo tener una rosácea puedo estar seca puedo estar delgada mi piel y puedo deshidratada y puedo tener una hiperpigmentación ¿qué me trabajan primero esas cinco? dime hay un poquito más fuerte pero también la combinaría con la máquina C ok ¿y cómo me dirías eso? cuéntate que yo no sé nada soy una cliente X pues pienso yo que en el caso por lo que la escuela se necesita establecido tratada pero eso no pasa y entonces aplicaría o trabajaríamos con el acido de aeroní ok ¿cada cuánto? ok y tratamiento en camino ¿cuántos días tendría que venir a tu centro? pues cada mes cada mes ok ¿qué pasa? no le podemos dar la apertura al cliente de que venga cada mes porque si no es cada mes viene cada dos meses ¿me equivoco? ¿sí? entonces yo que le iba al cliente cada diez días con eso a los diez días no vino pero vino a los quince días ¿está lista para hacer otra ¿qué? renovación celular ¿sí? ¿por qué no le puedo dar la brecha de cada mes? no es tan importante ¿por qué con un corporal si decimos que venga tres veces a la semana y con un facial cada mes? lo que pasa es que muchas veces como tenemos la idea de que la la regeneración celular es cada veintiocho días entonces pues a veces se dice cada mes pero los tratamientos se pueden hacer cada ocho días muy bien el hecho de que mi renovación celular sea cada veintiún días no quiere decir que esas células que vienen bebés no las pueda hidratar listo no hago una esfoliación porque es cierto una esfoliación se recomienda cada veinte cada veintiocho días ¿como cada veinte días como para la limpieza facial? facial pero yo puedo hacer una hidratación sin hacer esfoliación claro que sí lo puedo hacer ¿por qué no? entonces vuelvo y les digo ¿por qué en corporal si cada tres veces a la semana y facial cada mes? aparte de eso que por la renovación celular ¿por qué más? por la necesidad que vemos en el tratamiento corporal de bajar de peso en el medimiento ¿y qué es más agradecido? la cara la facial el facial ¿y qué muestra primero? el facial ahí ustedes me hacen contestar ¿sí? yo no quiero decir que cada tres que venga tres veces a la semana no ¿por qué no una vez por semana? es como educar al paciente y pues mostrar bien la necesidad la necesidad cuando el paciente se casa con usted no las cambia cobren ustedes lo que cobren ¿sí? entonces es ahí listo cada ocho días no que por bueno por economía pero cada quince días ¿y el producto en casa ¿no es importante? sí el tratamiento el tratamiento el tratamiento vamos a colocar en corporal si mi paciente sale de mi cabina donde me maté dos horas haciendo un masaje y no se faja porque ahora hay el caso de que la faja daña la columna y no hay Dios o no han escuchado ese comentario eso es como un contrapunteo porque por lo menos el físico en un caso el que nosotros tenemos él decía la faja no hace nada o sea la faja lo único que puede crear es que la piel se despegue crear una flacidez eso era lo que él decía en su punto de vista ¿y tu criterio como profesional cuál es? depende del tratamiento que vamos a realizar ok si yo estoy haciendo un tratamiento para manejar la sensibilidad y de pronto corporal en cintura entonces no creo que sea recomendable la faja si yo soy haciendo un tratamiento de reducción de medidas si estoy enfocándome en quemadores entonces si tendría yo que eso recomendarle a mi paciente la faja ok ella tocó un tema pues ustedes me hacen extender ella tocó un tema de los quemadores estoy hablando de que la aplicación de quemadores sin tratamiento es muy pasivo si 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 que pasa con esos quemadores otra cosa de la que no soy amiga que pasa con esos quemadores que piensan ustedes son buenos o son malos pues yo creo que el quemador pues no sé si pero pues también como acompañado de que la persona haga arterial física o alimentación creo ok que pasa si yo coloco un quemador cual cual es la función del quemador empezando por ahí romper la molécula de grasa disolver la grasa como la disuelve volviéndola líquida ese líquido donde se me queda en la exacto y como yo elimino ese líquido no me entienden a decir que por la orina estimulando muy bien ya sabemos la función del quemador pero si tengo la paciente que no me va a los 3 días si no me va a los 15 días que pasa con ese líquido se retiene y que pasa se encapsula y después para romper esa encapsulada yo les cuento como la van a romper entonces un quemador yo se lo coloco a la persona que es juiciosa y que yo sé que va a venir a los 3 días a que yo le haga su drenaje limpático y adicional que le mando su faja a los 3 días cada 8 horas y la actividad física claro porque por medio del sudor si me va a eliminar ese líquido pero hay personas que dicen no tome agua y orine no maris muy bien exacto porque la piel está acostumbrada a ser sedentaria y de un día al otro que yo la ponga córrame no sé en poquita distancia no sé unos 5 kilómetros le da la palidad ¿cierto? entonces es ahí donde nosotras seleccionamos a qué cliente sí y a qué cliente no entonces volvemos al tema de la faja si yo coloco un quemador la faja es obligatoria acordémonos que la piel se extiende hasta donde yo la deje extender no es del primer día al momento que tú te paras de esa camilla te tienes que fajar punto que me talla que no sé qué por eso uno le explica al paciente lo que tiene que hacer antes si el paciente te dice ay no yo la faja no me la aguanto más de 2 horas pues parche yo no la inyecto ¿sí? entonces ahí es donde nosotros decimos bueno tienes que fajarte cada 8 horas tener una dieta líquida no alimentarse muy bien porque yo no la puedo mandar a que tome no sé una dieta líquida caldos jugos agua empezando los jugos no me sirven así se lo tome sin azúcar porque dicen no es que me lo tomo sin azúcar cuando yo licúo la fruta ¿qué pasa? y se convierte en solo en azúcar eso es importante que ustedes lo sepan entonces una dieta líquida si toma todos los días sopa si toma todos los días caldo por 3 días se me pierde esa señora ¿sí? entonces que lo manda que ella se hizo hace como un año la lipo y después le inyectaron quemadores o sea no fueron normales se le inyectaron quemadores o sea se hizo lipo y se hizo ah antes de la lipo ah ok fue antes de la lipo y la mandaron a hacer dieta líquida por 3 días así de puro caldo que no podía jugar nada solo agua y caldo recordemos que no es ¿qué pasa con esa retención cuando los pacientes son más sedentarios? esa retención de líquidos se encapsula peor entonces ¿por qué no soy amiga del invasivo? ¿sí? porque me limita al 100% a lo que haga el cliente al 100% ahí si ya no le pongo un 30-70 al 100% porque yo lo inyecto pero yo no sé el que come en su casa él me puede decir mentiras pero después de que me diga mentiras después de que los 3 días se vea un efecto rebote ¿qué va a decir? ay eso allá donde el esteticista no me sirvió pan carajo y no vuelven ¿y la mala queda? uno me hizo peor me fue peor te voy a darme mi plata y uno ya me la gasté ¿sí? pero no es tanto eso es si yo te voy a recomendar a ti bueno es un compromiso vas a hacer eso, esto, esto uy no yo creo que mejor no listo entonces sigamos con nuestros masajes listo te fajas tus 8 horas haces tu actividad física tomas tu agua moderadamente porque ahora es otra se carga los terroados de agua y solo erine 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 y eso también es malo ¿sí? o sea es malo en poquito y es malo en excesivo o sea ni muy muy ni tan tan ¿listo? entonces yo iba a hacer una pregunta bueno ya se me fue vamos a hablar del protocolo profesional y vamos a estar trabajando con un tratamiento de hidratación de relleno donde vamos a trabajar producto individual es para la realización de 6 sesiones ¿listo? dermatológicamente testeado en pieles sensibles pacientes oncológicos sin perfume es decir que lo podemos utilizar en hombres oftalmológicamente testeado ¿qué quiere decir esto que lo podemos trabajar? cercalo que esa es otra que uno les va a decir al paciente a la esteticista ¿cómo hace un drenaje linfático en párpados? y le trabajan acá sobre el hueso ¿ahí hay líquido? no entonces ¿dónde lo tengo que trabajar? cerca al párpado es como cuando nosotras nos sentimos cansadas ¿cierto? y nos levantamos con ese párpado inflamado ¿nosotras qué hacemos? desde el lagrimal hasta la 100 ¿verdad? nosotras no lo hacemos acá ¿y por qué al paciente sí? ¿es que el paciente retiene líquidos acá? ¿listo? ahí es donde entramos a trabajar todo eso y la técnica de masaje con nuestro cool massager ¿qué quiere decir cool massager? el masaje en frío creo que los productos no se alcanzan a ver bien ahí por lo que son blancos entonces tenemos un concentrado rellenador facial que es una monodosis ¿me colaboras apagando por favor? no sé es que son blancos sí yo creo que va a ser más factible entonces si quieres prender vamos a estar trabajando con un concentrado rellenador facial aquí es donde vamos a trabajar o hablamos del término aguja cosmética creo que ya ¿listo? entonces es este viene en un tamaño de 3 ml Tatiana ¿lo puedo rendir para 2 pacientes? no ay pero ¿por qué? ¿por qué? no mentiras ¿por qué? porque aquí es donde viene la mayor concentración de estos principios activos ¿sí? ahorita vamos a ver que en la práctica yo tengo que reservar un contenido de esta ampolla para otro paso y con esta es donde me voy a enfocar a trabajar como si fuera un botox ¿por qué? porque me voy a acentuar sobre la línea que tenga entonces divido la cantidad que tengo que dividir ¿cierto? y voy a hacer el masaje el producto se me queda corto ¿sí? entonces oh sorpresa le trabajé un asogeniano y el otro no y se me va la paciente ¿sí? pero el paciente a mí no me está pagando la mitad a mí el paciente me está pagando completo entonces yo ¿qué le tengo que dar? mi trabajo al 100% ¿listo? vamos a estar trabajando también con un óleo gel en este caso viene en sobrecito porque es monodosis pero en la presentación viene en un tubo de 25 ml ¿listo? vamos a utilizar 2.5 ml entonces tenemos estas viales que son para 6 sesiones ¿cierto? vienen 6 pero tengo el tubo de 25 y si yo utilizo 2.5 ml ¿me alcanza para cuántas? para 10 sesiones ¿verdad? Tatiana entonces ¿qué pasa si a mí se me acaba el concentrado pero todavía tengo óleo gel? se comunican con Norella que es la distribuidora autorizada de Cúcuta Norella se me ha acabado el concentrado de hidralurónico ¿listo? compras tu concentrado y sigues utilizando tu óleo gel gel viejo el antiguo el que tenías porque este me alcanza para 10 máximo 12 sesiones entonces no tengo que volver a hacer la inversión de este sino solamente de las ampollas y de las mascarillas ¿por qué? porque las mascarillas vienen 6 horas de gel y 6 botellitas de solución ¿qué lo vamos a estar mezclando y esto me va a generar una mascarilla? peel off no es la peel off del mercado ¿ok? que me va a arrancar los vellitos de ese comercial que uno ve la piel no ¿listo? ¿que la puedo rendir en dos? no ¿por qué? porque no ¿por qué? porque la mascarilla necesita tener una contextura o una un cubrimiento un grosor gracias por la palabra específico no sé si cuando chiquitas o chiquitos cogieron colbón o pegante se lo colocaban esperaban que se secara y ¿no? o fui la única ese mismo efecto queda si la dejan muy delgada entonces al momento de retirarla un paciente uy esta señora ¿qué me está haciendo? es diferente la sensorialidad para el paciente utilizando todo el producto y es más esta alcanza para el cuello si yo utilizo la mitad pues voy a utilizar solo facial y es muy difícil yo sacar la mitad de ese story y que las dos partes me queden iguales o sea por Dios es ilógico es un poco saludo y es un poco saludo saludo y es un poco saludo saludo